Saludos agricultores, soy Davizo87gamer y esto es Farming Simulator 22. ¡Muy buenas amigos y bienvenidos un día más aquí a La Coronela! Bueno amigos, lo primero, feliz domingo para todos, espero que estéis pasando un fin de semana de alucine todo el mundo. Y bueno, esto es un vídeo muy cortito, muy cortito, muy cortito. Ayer subí en la comunidad una carta que me habían mandado, una carta que decía lo siguiente. Estimado agricultor, de parte de la Asociación de Agricultores Españoles nos complace comunicarle que queremos que forme parte de nuestra asociación. Para ello tenemos a su disposición un pequeño terreno en la cuenca hidrográfica del Tajo, centro de España, donde podría dedicarse a lo que más nos gusta que es la agricultura y la ganadería. Por supuesto, todos los gastos de transporte y mudanza correrían por cuenta nuestra. Usted solo tiene que preocuparse de que todo esté a su gusto. Le rogamos la confirmación con la mayor brevedad posible. Un cordial saludo, el equipo Agroesp, Asociación de Agricultores Españoles. Bueno amigos, pues yo ya he dado mi confirmación, he dicho que sí que quiero aceptar formar parte de esta asociación. Simplemente quiero hacer este vídeo para avisaros de que me voy a ir de la coronela, voy a cambiar de aires. Me voy a ir a otro mapa que bueno, pues ya sabéis todos cuál va a ser. También aquí en España, muy cerquita de donde nos encontramos. Y nada amigos, bueno pues espero que todos me acompañéis en esta nueva aventura, que todos me apoyéis. Y no me enrollo más amigos, nos vemos muy pronto en Farming Simulator 22 en otro nuevo mapa. Un saludo amigos y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.